Hola mis hermosas, buenos días mis chulas desde mi casa, ya bendito sea Dios Les cuento que ahorita me voy a hacer un cafecito Bueno, ya me hice el cafecito, perdón por no grabarles, miren aquí está A mí el café no me gusta, casi negro El café negro me lo tomo solo si es de hoy ¿No vieron mis chulitas? Pues ya me tomé mi café Miren que desastre tengo aquí en la cocina Ya les andaba editando un video Ay, bueno, estoy en YouTube, ¿verdad? Estaba editándoles un video mis chulas porque se los voy a subir ahorita Pero miren, miren el desastre, o sea, wow Y sobre todo, miren mis chulitas, les quiero enseñar esta hermosa planta La que tenía aquí antes, no sé si se dieron cuenta que tenía una antes Pues se me secó ahora en estos casi tres meses que me fui para México Pero hoy compré esta hortensia y está hermosa Vamos a hacerla para acá para que pues tenga lugar para que su hoja se ponga bonita Pues aquí está, miren qué color tan más hermoso Y pues aquí tengo a mi hortensia Ven, ¿quién está aquí? ¿Quién está aquí? Buenos días Hoy está dormido, el niño está dormido Cállense mis chulas, mejor hay que no hablar porque el niño se durmió Creí que estaba despierto Buenos días Buenos días, mi amor Que Diosito te bendiga y que tengas bonito día el día de hoy, ¿ok? Hoy te voy a llevar a Chucky Cheese Dile hola mis chulas, dile buenos días Buenos días Pero quita tu biberón Dile buenos días mis chulas Buenos días Ay, qué hermosura de Dios Que Dios me permitió aquí tenga mi amor Así que mis chulitas, pues yo aquí contenta con todo el greñero Los lentes Una abuelita, una abuelita feliz Buenos días baby boy No, todavía no, tenemos que recoger todo esto Recoge, ándale Mira, trata de ponerlos otra vez aquí ¿Te acuerdas que ya los poníamos aquí? Ponlos Los amarillos en un lado y los rojos en otro Oh, pero espera porque está tapado Ahora sí Ahora sí, hazlo Ahora sí, ¿qué era, un chocho? ¿Era un chocho, papá? Oh my, aquí está, mírala Ya Oh, oh, aquí se quedó Dámelo ¿Tú lo tienes? ¿Dónde está? Cuidado Bueno, ponlos aquí papá Acuérdate lo que estábamos haciendo ayer Ok, yo te los traigo Pero tú ponlos Ayer estábamos jugando Le estaba enseñando que pusiera todos de un color Y otros de otro Y otros de otro Y pues aquí andamos Mami, ¿ví, mamá? Ahorita te los doy Ok, ¿en un...? No ¿Qué? ¿Tú, yellow? ¿Qué color tú tienes? Red Red, ok ¿En tu marco? ¿Estás listo? ¿En tu marco? It's allりました Claro, aquí te falta uno. Recuerda que solo te quedan tres y los tienes que usar en el otro. ¿Quién es el ganador? ¿Quién es el ganador? ¡Claro que tú fuiste mi amor! Aún se quiere ir pero luego que voy a limpiar la cocina, así que mis chulitas, por un momento vamos a estar así limpiando. Miren el regalo que me dio mi nuera, está muy bonito, a mí me super encantó y acá está Kike cuando era chiquitintín y que no faltan los legos por todos lados, miren, y aquí está mi foto de mi boda, así que aquí este es el regalo que me dio mi nuera, yo estoy súper contenta. Hoy que veníamos de México, pasamos a una tienda y le compré esa sillita, Kalev, súper encantado y como ven acá juguetes, así quedó la sala, ya limpié acá el Luigi, allá tiene a su Spiderman, aquí tiene sus cositas de juguetes que andaba jugando ahorita y recogió, su Mario, y acá ese monito no sé cómo se llama. Y pues bueno, cuando hay niños es imposible tener limpio su sombrero, mis chulas. Así que pues aquí ya estamos, bueno, ya terminé de limpiar. Compré ese tapete porque lo quiero poner ahí donde está la mesita y acá tiene su otra cosa de juguetes, ay Dios mío. Y sobre todo su moto, esperando que ya esté listo y bueno para salir. Sus huaraches, miren nada más. Pues mis chulas, aquí esta mesa es la mesa del comedor, como les dije la vez pasada de mi comedor, pero normalmente siempre lo usamos como para estar haciendo que los estimados y todo eso, en sí ni la usamos para comer solo en ocasiones. Porque normalmente siempre usamos aquí, miren, les digo, cereal, jugo, ay, esos Spiderman, todo eso. Y pues aquí es donde comemos normalmente. Y pues mi cocina quedó así. Ahorita, si ustedes la ven ahí, le quité las parrillas porque las tengo en, como se llama, para que se le quite toda la grasa. Mis chulas, vámonos a bañar porque nos vamos a ir a llevar al Kiro a Chucky Cheese. Él quiere ir a Chucky Cheese, entonces como se lo prometí, lo voy a llevar porque a mí no me gustaría que me prometieran algo y que no me cumplan. Así que pues vamos a bañarnos. Mis chulis, pues ya estamos listos. Para la calle, sí, ¿verdad, mi amor? Sí. Bueno, mis chulis, dicen que... ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Es que ibas corriendo, ¿verdad? Ajá. Ok, aquí ya vamos. Estaba diciendo una vez que mi caleta se me cayó. El calesito se cayó y como les estaba diciendo, que dicen que el que... No. La mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Pues sí, sí, la verdad sí. Pero mi outfit es este. Hoy me puse unos tenis así, mi bolsita y mi camisita. Y aquí tengo mi chulita prendida. Ya llevo el Kiro allá. Y... Aquí vamos. Ouch. Primero vamos a ir al Costco. A él le encanta la pizza del Costco y como tenemos que ir, vamos a ir al Costco y ya después del Costco vamos a... A ir a Chucky Cheese. Mi amor, claro que sí. Vamos a ir a Chucky Cheese. Así que ahorita ya nos vamos. Vamos a ir a echarle aire a la llanta que se me le bajó. Guau. Pero bueno. Aquí ya vamos contentísimos, mis chulis, porque vamos. ¿A dónde vamos, Caleb? Chucky Cheese. Me iba a ir primero al Costco, pero dije no. Me voy a ir mejor primero a Chucky Cheese porque de todas maneras lo que queríamos comer era pizza. Bueno, al niño le gusta mucho la pizza y quería aprovechar. ¿Dónde, mi amor? Oh, my God, Chucky Cheese. Entonces quería darle pizza para que comiera. Y dije, bueno, pues mejor vámonos a Chucky Cheese. Así disfruta. Se come su pizza, como yo mi ensaladita con un pedazón, un loco de pizza. Y así, mis hermosas, matamos a un gato, a un pájaro, no, a dos pájaros de un solo tiro. Comemos, él disfruta y ya después de allí nos vamos a Costco porque tengo que ir a comprarle su lechita porque mi baby no tiene leche. ¿Verdad, mi amor? Así que aquí andamos. Oh, my God. Y sobre todo, mis hermosas, que no me vaya a faltar el día de hoy mi café de Starbucks porque tengo muchas ganas. Pueden creer, ya tengo una semana con ganas de Starbucks y por los de no salir, no voy. ¿Mami, no puedo con Chucky Cheese? Sí, mi amor, ya vamos a ir a Chucky Cheese. Así que, mi chula, las dejo. En un ratito les enseño ahí adentro con el pequeño que va a andar en Chucky Cheese porque él está súper emocionado. También tengo que ir a comprar un pollo que mi marido quiere un pollito enchilado y que no sé qué. Entonces voy a tener que ir a comprar para hacerle ese pollito. No, mi hija, no, es de Chucky Cheese. ¿Tú quieres ir a Chucky Cheese? Sí. ¿Estás contento? Sí. Ah, muy bien, mi amor, ahorita vamos a ir. Puede cruzar porque obis no viene carro y porque yo lo estoy cuidando, así que aquí vamos. Oh, baby, es acá, mi amor. Oh, my God. Nos parqueamos muy lejos, miren. Nos parqueamos allá pensando que era la puerta esta. Así que aquí vamos. Aquí va Kalev. Yo te ayudo, papá. Estoy esperando, miren. ¿Esperas, mi amor, para entrar? Sí. ¿Sí? Uy, se nos olvidó tu reloj. Bueno, ahorita, ahorita lo, ahorita compramos algo. Vámonos. ¿Cómo está? Bien, señora, gracias. Tenemos el trampolín, si su niño lo desea usar, son 10 dólares. Está bien, gracias. Mi amor, ¿quieres comprar algo de comer primero? No. Entonces vamos a comprar la tarjeta, vente. Ok, prensa. Tan orgullosa de ver mi niño que disfruta y sobre todo que es súper inteligente y no se le dificulta nada. Miren nada más. ¿Estás disfrutando, papi? ¿Te gusta? Miren nada más. Disfruta jugando y corriendo y yo disfruto de verlo feliz. Son los mejores momentos que puedo pasar aquí con mi pequeño. Jamás creí que yo un día iba a jugar con mi nieto y Dios me ha dado la oportunidad de pasar estos bellos momentos con él. Así que miren, aquí andamos ya en plena jugada. Y como ven mis chulitas, él no alcanza pero hace el intento. Así que hay que enseñarle a nuestros hijos que nada es imposible y que mientras se quiere siempre se puede. Y nunca hay que decir no puedo. Y que no falte la foto. Así que ahorita es el momento de la foto. Y sobre todo él es súper amigable mis chulitas que a él no le interesó subirse con los niños. No cabe duda. Una más a los recuerdos y yo súper feliz. Ok, vamos a ir, baby. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Si una cosa me gusta de aquí, como les digo, si una cosa me gusta de Chucky Cheese es que nunca dejan salir a tu niño si los números no coinciden. ¿Ya viene contento mi papi con su lollipop? ¿Te gusta? Si una, a ver, dame, ¿te ayuda? Y ya llevamos pelota, paleta, dulce. Al final él ni comió. Quien comí fui yo. Ahorita vamos a ir al Costco para que se compre él su pizza que le gusta. Vente por todos los grellos. Yo no sé qué pasa con estos cabellitos. Al final, como les digo, Caleb ni comió. La que comí fui yo. Pero ahorita vamos a ir al Costco para... A comprar lo que tengo que comprar. Y sirve que aprovecho para que él se coma su pedazo de pizza. Ya que ese pedazo de pizza sí le gusta. Bueno, me viene esa pizza, no el pedazo. Miren, aquí Caleb ya se va comiendo un... ¿Qué es? ¿Como un hielito, un sabalito, algo? ¿Cómo está? Venga, el niño, toma su frutita. A ver. Sí, fruta. Mango, el zanahoria y el coco. Venga a probar. A ver, vamos a probar. Bueno, a mi pequeño no le interesó probar esto. Así que él va súper entretenido con su sabalito. Que es de esquiros y pues... Bueno, pues ya vamos aquí. Vamos a buscar unos platos. Porque a veces quiero algo. Y para tener que lavar un plato. Soy bien flojita. ¿Otro? Hay que hacer, ¿verdad? Bueno, pues ya lo llevamos aquí. Obis los vamos a comprar. Pero como él no se espera y pues yo no quiero que siga llorando, pues entonces... ¿Qué se lo coma? Nada. A pesar que todos los coscos son iguales, en el otro coscos no había estos platos. Después de llorar ya va cantando, mira. Andamos de aquí al costo en Sina. Nada más venimos a comprar el melón, los esquiros, la leche, pañales y los platos para no lavar. Espero cada día con ansias. Y que llegue el número de heredas. Lo prometido es de una mis chicas. Miren. Me voy a tomar este pequeño cafecito. Que está súper delicioso. Chudy, les cuento que el niño se me durmió. Ya no fui ni a comprar el pollo para hacer de comer ni nada. Y luego, como les dije, que me había dejado la estufa aquí para más tarde, pues llegué lavándola para la vida de ponerme a hacer de comer. Así que, mis hermosas, pues yo creo que el videíto aquí se va a terminar. A lo mejor es un poco chiquito. Pero de igual manera, mis chulas, se los hago con mucho cariño. Ustedes saben, gracias por todo el apoyo que ustedes han tenido para mí. Estoy muy contenta que los suscriptores ya han subido. Ya tengo 27,260 y algo. Ojalá y Dios quiera que pronto lleguen más. Ay, este cabello. Miren nada más. Mis ojitos como que me duelen. Tanto te lejos. Así que, mis hermosas, pues muchas, muchas gracias por todo. Como les digo, yo creo que aquí se termina este videíto porque tengo que ponerme a cocinar, que ya es tarde. Y de todas maneras, estamos aquí muy pronto en este canal, mis hermosas. Y pues, bueno, qué más les puedo decir. Solo que ando a la carrera y llegué así como de un dos por tres porque ya es tarde. Y tengo que lavar ese estufo. Pues imagínense. Así que mis chicas, si les quieren, les mando un besote, un abrazo muy súper fuerte. Y nos vemos en un próximo video. Y nos vemos en un próximo video.